Misiles de gran precisión contra Leopolis es lo que ha asegurado el ministro de Defensa ruso en las últimas horas. Moscú bombardea la ciudad más próxima a la frontera con Polonia y lo hace el mismo día en el que el presidente de Estados Unidos se encontraba en ese país, en Polonia, de visita oficial. El objetivo varios depósitos de combustibles, también almacenes de suministro militar. El gobernador de Leopolis ha denunciado que además el bombardeo contra depósitos de ayuda humanitaria ha habido cinco heridos. Sí, saludos desde Kiev, donde incluso el ejército ruso ha confirmado los tres últimos ataques de las últimas horas. Uno de ellos contra un centro de misiles en los alrededores de Kiev y los otros dos de los que ya venimos hablando. Dos ataques en Leopolis, uno de ellos contra una central de combustible que abastece al ejército ucraniano y otro contra una planta de radio y de comunicaciones. Un ataque que se produce muy cerca de la frontera con Polonia, tan solo 80 kilómetros de ese país de la OTAN y que coincidía además con una visita del presidente Biden. Precisamente por eso el propio presidente ucraniano Zelensky en su último mensaje ha dicho que no puede creer que no haya habido una reacción más dura de los países occidentales a ese ataque del ejército ruso en Leopolis. Y ha aprovechado también el discurso para pedir a los países occidentales más armas, tanques y también aviones para hacer frente a la ofensiva rusa. La situación mientras aquí en Ucrania, sobre todo en Mariupol, sigue siendo desesperada con decenas de miles de personas atrapadas. Aunque al menos las dos partes en las últimas horas han decidido poner en marcha dos nuevos corredores humanitarios para que puedan salir los ciudadanos de dos de las zonas más asediadas del país. El presidente de los defensores de los ciudadanos de los que están constantes en los ciudadanos de los ciudadanos van a tener un lugar que ellos son todos los ciudadanos. Si han velo cuando se velo en el cero del gobierno. El presidente de los ciudadanos por el presidente de los ciudadanos que se veía. ¡Gracias!